Muy buenos días a todas y todos. Les doy la bienvenida en este nuevo vídeo de Colombianito. Hoy tengo la oportunidad y siento que tengo la suerte de poder presentarles un destino que se llama el Parque de los Estóraques. Es un parque que no es tan turístico, o por lo menos a nivel internacional creo que por aquí no llegan muchas personas de otros países. Puede ser que de turismo nacional haya un poquito, pero siento que la región de Norte Santander en Colombia todavía no ha sido impactado por el turismo de masa y entonces me siento muy orgulloso de estar aquí y poder presentarles este destino que a mí me parece maravilloso por varias razones. Primero, el aspecto natural. Aquí es un parque de puras rocas y lo que pasa con esas rocas, con esas montañas que podemos ver aquí detrás de mí, es que la erosión hídrica hizo que las rocas tomaron esta forma con un proceso natural. Y es hermosísimo, me parece que cambia un poquito de los destinos típicos y que están sufriendo del turismo de masa y que son generalmente parques donde uno ve puros árboles, puras flores y es bonito, por supuesto, me encanta también, pero aquí es algo, o sea, es roca, es algo totalmente distinto y yo estoy feliz de poder descubrir algo que es totalmente atípico. Entonces, se los recomiendo, estamos por Norte Santander a como 40-45 minutos de Ocaña en moto o en bus, pienso que eso se demora como hora, hora y 10 minutos. Yo tengo la suerte de tener unos amigos aquí, unos estudiantes, unos compañeros ocañeros que me trajeron hasta aquí en moto y que de hecho eso fue una aventura, también me encantó. Y sí, realmente les recomiendo este lugar si ustedes quieren visitar algo que es un poquito fuera de lo común, que los demás no se atreven en visitar, entonces llegan a Ocaña y de allá toman un bus, un taxi o un mototaxi y llegan hasta aquí. Unas recomendaciones muy importantes cuando uno va por este tipo de destinos, como aquí estamos entre 1.600 y 2.100 metros de alturas, toca aplicarse mucho bloqueador, protegerse bastante del sol, tomar mucho agua, porque bueno, uno se va deshidratando. Y también cuidado, yo estoy visitando eso solo, creo que yo hice el error de no tomar la opción con el guía y yo me doy cuenta que por aquí hay muchos huecos, uno se puede caer, etc. Y el hecho de estar solo me parece que puede ser un peligro, entonces hacer este tipo de visita o con un guía o con dos o tres amigos para tener a alguien que lo respalde en caso de que tengan un accidente o algo así. Si tienen dudas, preguntas sobre este destino que me parece maravilloso, me pueden mandar sus preguntas comentando este video, que sea por YouTube, que sea por Facebook o directamente por el blog colombianito.fr y yo con gusto los atenderé y les daré algunos tips, algunos consejos para poder visitar este parque natural que está muy cerca de otro parque natural que se llama El Catatumbo, que yo realmente quiero visitar este parque desde hace mucho tiempo. Y ya, si tienen dudas sobre Norte Santander, Ocaña, el parque de los... Ay, siempre se me olvida el nombre, es... Bueno, ya saben, es el título del video. Me mandan sus comentarios, sus preguntas y con gusto los atenderé. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.